Muy buenas tardes mi gente bella, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren bien y listas para empezar a cuponear ya que es lunes y las ofertas no se esperan aquí en la farmacia de CVS. Estas ofertas mi gente bella comenzaron domingo 7.30 y terminan mes 8.05. Así es que hay que aprovecharlas. Acompáñenme y pues no se diga más, empecemos a cuponear. Voy a comenzar con los Oralbeam. Estos están a $3.99. Compra 3 y no regresan $5 en un extra box. Yo me voy a estar llevando estos. Buscaba los charcoal pero no hay así es que me toca llevarme estos. Me voy a estar agregando estos 3 en el carrito. La siguiente que me voy a estar llevando van a ser los crests de $3.99. Ya que la oferta es límite de 2 veces por tarjeta, me la voy a realizar 2 veces. Así es que me voy a estar llevando estas también. Para esto yo tengo este cupón de 6 of en $25. Así es que me falta poquito para llegar a mi $25. Me voy a estar agregando este cepillito de $1.39. Así es que para esto voy a estar utilizando este cupón de 2, de 2 y de 5. Aquí tengo un total de $25.33 menos $15 en cupones. A mi me toca pagar $10.33 pero me regresan $10 dejándomelos por $0.33. Que así lo dividimos entre 7 a $0.47 cada uno. Pues aquí está mi compra mi gente bella. Aquí les dejo mi recibo. Aquí están los 7 que estuve agregando. Mis cupones que se estuvieron aplicando. Estuve pagando con extra box unos centavitos de mi bolsa y mis $10 que me estuvieron regresando. Así que por $0.47 vale la pena mi gente bella. Hay que aprovecharlos. La siguiente compra que me voy a estar llevando van a ser estos dos. Tienen el precio $5.29. Compran dos y nos regresan $5 en un extra box. Así es que me voy a llevar estos dos mi gente. Para estos tenemos este cupón que nos llegó el domingo de $4. Más aparte este de la aplicación que se está haciendo glitch. Así es que aquí tengo un total de $10.58 menos 8 en cupones. A mí me toca pagar $2.58 pero me regresan $5 dejándomelos con una ganancia de $2.42. Pues aquí les dejo mi recibo mi gente. Aquí están los dos. Cupón de la aplicación. Cupón de papel haciendo glitch. Estuve pagando los centavitos de mi bolsa. Y aquí están mis $5 que me estuvieron regresando. Así que estos sí nos quedan completamente gratis. Más ganancia de $2.42. La siguiente oferta que me voy a realizar van a ser los $13. Están a $6.99. Compra $20 y nos regresan $10 en un extra box. Yo me voy a estar agregando tres de estos botesotes. Ya que nos van a quedar en un excelente precio mi gente bella. Para estos tenemos este cupón en la aplicación. 3 of en 15 y el de 5. Así es que aquí tengo un total de $20.97 menos 8 en cupones. A mí me toca pagar $12.97. Pero me regresan $10 dejándomelos por $2.97. Que así los dividimos entre 3 a 99 centavitos cada uno. La siguiente que me voy a estar llevando también van a ser los L'Oreal. Estos están a $5.29. Compra tres y nos regresan $5 en un extra box. Así es que me voy a estar agregando estos tres aquí en el carrito. Para esto yo voy a estar utilizando este cupón de 3. De 3 y este de 5. Que se están juntando los dos. Aquí tengo un total de $15.87 menos 11 en cupones. A mí me toca pagar $4.87. Pero me regresan $5 dejándome una ganancia de $0.13. Pero yo esta oferta la voy a pagar toda junta. Así es que aquí tengo un total de $36.87 menos 19 en cupones. A mí me toca pagar $17.87. Pero me regresan $15 dejándomelos por $2.87. Que si lo dividimos entre 6 a 47 centavitos cada uno mi gente. Y pues bueno aquí ya estoy lista con mi recibo en mano. No hay engaño. Aquí están los 6 que estuve pagando juntos. Si pueden ver mis cupones que se estuvieron aplicando perfectamente. Todos mis cupones. Estuve agregando extra box de mi bolsa. Solo pagué $1.00 y centavos. Así que aquí están mis $10.00 por los $13.00. Y mis $5.00 por los L'Oreal. Mi gente bella estas ofertas hay que aprovecharlas. Ya que nos están quedando en un excelente precio. Bueno mi gente bella solo les recuerdo que si estos videos son de su ayuda, de su agrado. No se les olvide suscribirse. Prender la campanita de notificaciones. Dejarme su like. Y pues nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!